Hola ecoartistas, bienvenidos a EcoBriza. Para el tutorial de hoy me he inspirado en este organizador que vi en una página de internet así que voy a hacer mi propia versión en cartón. Para eso vamos a recortar las piezas y voy a utilizar cartón de medio centímetro para que me quede resistente. Todas las medidas les dejo en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar con estas dos piezas más grandes a las cuales les voy a redondear las esquinas. Estoy utilizando la cinta adhesiva para marcarlo. Y ahora lo recorto. Voy a proteger los cantos con cinta de carrocero. Coloco la cinta de carrocero con el pegamento hacia arriba y la pieza encima. Para que la cinta quede mejor pegada en la parte circular, cortamos estas pestañas como hemos hecho en otras ocasiones. Y luego pegamos el restante de la cinta. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado y repetimos el mismo proceso en la otra pieza grande. También vamos a proteger el canto de las piezas más pequeñas. Ahora vamos a forrar estas piezas y yo utilizaré cartulina. Por lo tanto utilizo cola blanca. Corto un trozo de cartulina y cubro totalmente la pieza. Ahora voy a hacer lo mismo con el resto de piezas. En el caso de las piezas más grandes es un poco distinto. Primero vamos a hacer el canto. Para eso he recortado una tira de unos 3 centímetros en la cual he marcado en el centro el grosor del cartón. De la misma forma que hice con la cinta adhesiva, voy a cortar pequeñas pestañas para cubrir bien la forma del canto de nuestra pieza. Colocamos pegamento en la parte central, pegamos a la pieza y luego pegaremos el restante de la cartulina. Así ya tenemos todas nuestras piezas forradas. Estas piezas de aquí las he forrado por ambos lados y uno de los cantos. Pero las piezas mayores solamente he forrado uno de los lados y el canto. El otro lado no hace falta forrarlo. Vamos a comenzar con el montaje de nuestro organizador. En el lado donde redondeamos la esquina vamos a hacer 3 marcas. A 9 centímetros, a 18 centímetros y a 27 centímetros. Repetimos en la otra pieza. Lo primero que vamos a pegar será la base. Y a continuación vamos a guiarnos por las marcas que hicimos para pegar los estantes. Fijamos el estante en la marca y en la parte de atrás simplemente tenemos que fijarnos que no sobrepase de la parte trasera de nuestro organizador. Esto vamos a hacer con cada uno de los estantes y eso nos dará la inclinación de cada uno de ellos. Una vez que hemos pegado los 3 estantes vamos a pegar la parte superior. Y por último la pieza más pequeña que va pegada junto a la base. Ahora vamos a pegar la siguiente pieza grande con la parte cubierta hacia abajo. Así nos quedará hacia adentro. Dejamos secar y mientras tanto vamos preparando el respaldo. Con una pieza de 31 centímetros y medio por 9. Vamos a forrarla de igual forma con la misma cartulina cubriendo el canto superior y el canto inferior. Tomamos nuestro organizador y lo vamos a pegar en la parte posterior. Con la parte cubierta hacia abajo. Ya casi está listo. Solamente nos queda cubrir la parte exterior para terminar. Para eso he cortado una cartulina de 29 centímetros por 31 centímetros y medio del mismo color. Vamos a hacer dobleces en esta cartulina para que encaje perfectamente con el exterior del organizador. El primer doblez será a los 10 centímetros que encaja con el lateral. A continuación haremos un doblez a los 9 centímetros que encaja con la parte posterior. Y por último nos quedan los 10 centímetros del otro lado de nuestro organizador. Lo vamos a pegar de esta forma y así cubriremos bien el exterior. Ya solamente nos queda recortar el sobrante de la cartulina. Y listo, ya tenemos terminado nuestro organizador. Yo había hecho dos organizadores más con diferentes colores y como pueden ver se ve súper chula la combinación de colores vivos. Al ser modular pueden cambiar el sitio de sus organizadores y cambiar el orden de los colores en que lo pongan. Espero que este reciclaje les haya gustado, que se pongan manos a la obra. Y si es así ya saben envíenme una foto para publicarlo en mi Facebook.